Muy buenos días para todos. La reunión académica de la sección de medicina urgencia del día de hoy tiene como fin responder a esta pregunta concreta que fue planteada en relación a la vena a cabo y es cuál es su verdadera utilidad en el 2023. Es decir, algo que hacemos con tanta frecuencia como urgentólogos y como urgentólogos en formación. Puede evaluar de una manera crítica por qué hacemos lo que hacemos y ese fue verdaderamente el título que le quise adjudicar a la charla. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Gómez, hoy recibe el tercer año de medicina urgencias de la Universidad de Antioquia y le agradezco al profesor Juan Manuel Robledo que nos está acompañando. Él es especialista de la universidad y urgentólogo actualmente del Pablo Tobón Uribe, quien fue quien me acompañó y me brindó pues como la información para dirigir y construir esta charla. También le agradezco pues al profesor Diego Patiño que también me acompañó y me ayudó con algunos conceptos y también tuve la oportunidad de invitar al profesor Alejandro Urrego por si tiene la oportunidad pues como de estar con nosotros al final, sobre todo para la discusión. Espero pues que sea muy nutrida en cuanto que esto es algo que hacemos todos los días y que lo hacemos todos desde el primer momento de la residencia. Entonces para que podamos hablar críticamente de la insonación de la vena cava inferior, la idea es que hablemos algo de las indicaciones y los aspectos clínicos que motivan precisamente la ejecución de este estudio, hablar algunos aspectos muy concretos sobre la técnica, sobre cuáles son los elementos que se dan comillas estandarizados para poder hacer esta medición. Luego de haber la técnica, la información que se obtiene, cómo se va a interpretar, entonces vamos a hablar algo relacionado con la interpretación de estos datos. Vamos a revisar el cuerpo que sustenta o que emite esa evidencia de la cual hemos tratado de interpretar algunos elementos y finalmente la idea es ser un poco críticos a la hora de, digamos, emitir las conclusiones y que podamos abrir los micrófonos para tener una discusión. Entonces siempre que hablamos de POCUS, que hablamos de ecografía al pie de cama, ecografía ultrasonido a la cabecera del paciente, como ustedes quieran llamarlo, nos hacemos esta pregunta y es muy recurrente. Siempre que vemos, por ejemplo, una ecografía por ahí sin propósito o sin ningún tipo de relato clínico, siempre nos surge esta duda y es ¿cuál es la pregunta clínica que motiva la insonación de la vena cava inferior en este caso? Es decir, hay un relato clínico que motiva al médico a responderse una pregunta concreta, generalmente dicotómica, de sí o no, a través de una ecografía focalizada y no sistemática, como es la que habitualmente hacen los radiólogos y con todas las diferencias filosóficas que ya conocemos. Y aunque vamos a concluir unas cositas diferentes al final, aquí simplemente voy a ahondar en lo siguiente y es, hay unas indicaciones claras que emite el Colegio Americano de Urgentólogos. Ellos en el 2001 se dieron a la tarea de publicar su primera guía de ultrasonido de emergencias, en el 2008 hacen la actualización y en el 2009 finalmente la publican y estas son las tres indicaciones grandes que sustentan, digamos, la ejecución de este estudio y es, primero, paciente con un estado de choque del cual no se ha podido lograr una etiología específica. Entonces, un paciente en el que cada vez más tenemos más elementos para poder ayudar a discriminar el fenotipo ecográfico del paciente y, digamos, del tipo de choque. Entonces, una cava completora o una cava depletada nos permite discriminar esto asociado, por ejemplo, a una cocardioscopia, un diagnóstico puntual para poder, digamos, dirigir con mayor pertinencia las intervenciones terapéuticas. Hay pacientes con síndromes disnéicos no diferenciados. No es el escenario en el que se aplica con mayor frecuencia, pero sabemos que también se puede emplear para esto. Y finalmente, que es tal vez lo que se ha vuelto más taquillero en función del tiempo y ha sido establecer la capacidad predictiva, digamos, o potenciar la capacidad predictiva del ultrasonido de la vena cava para evaluar la probabilidad de respuesta a la terapia de fluidos en un paciente dado, más allá de que tenga choque o no tenga choque. Y el objetivo de estas ecografías, y que precisamente se resumen en esas tres indicaciones grandes, son estas. Y es que cuando yo empleo la herramienta puedo aumentar la precisión diagnóstica de ciertos diagnósticos diferenciales. Es decir, no es lo mismo que yo vea una cava pletórica y que yo vea, por ejemplo, si asocio con una ecocardioscopia, un derrame pericárdico, que yo pensar, por ejemplo, en otro diagnóstico diferencial, sabiendo que en este caso, por ejemplo, hay elementos ecográficos que me hacen aumentan la probabilidad pretest de estar frente a un taponamiento cardíaco. Hay otro objetivo que es que yo puedo, en teoría, determinar el estado del volumen intravascular. Y esto surge de esta tercera premisa, y es que con la vena cava inferior yo puedo estimar la presión venosa central. Entonces, eso nos hace cuestionar, finalmente, si yo sí puedo determinar el estado del volumen y si verdaderamente tengo una capacidad de predicción de la respuesta a los fluidos. Porque es que verdaderamente lo que parece que está sustentado es esto, la estimación de una presión venosa central. Y hoy en día sabemos que tal vez este dato no es el que más empleemos para dirigir una terapia de fluidos. Finalmente, este sería el objetivo grande, que es idéntico a la indicación clínica anterior y es, evaluamos la respuesta y sobre todo la tolerancia de una carga de fluidos o una carga de volumen generosa en un paciente dado, sin que esto pueda precipitar una falla del órgano de nueva aparición. Entonces, digamos que tenemos claro cuál es el escenario clínico que podría motivar que lleguemos a hacer una insonación en la vena cava inferior. Pero entonces, ¿cómo voy a capturar la información que necesito? Es decir, ¿cuáles son los aspectos técnicos que se requieren para que todos estandaricemos la técnica y, digamos, que hablemos el mismo idioma? Entonces, hay algunos aspectos importantes. Primero, el transductor. Todos sabemos que tiene que ser de baja frecuencia para ganar una mayor profundidad. Normalmente empleamos el transductor convexo, pero se puede emplear el transductor sectorial. Configuración. Normalmente, lo que se ha empleado, lo que la mayoría de los trabajos han estandarizado, es que utilicemos la preconfiguración de abdomen o el FAST. Cualquiera de los dos que nos permita evaluar el abdomen es realmente el que vamos a utilizar para hacer este examen. Ventana y eje. En esta misma fotografía ustedes lo pueden ver. La ventana en la que generalmente hacemos de insonaciones en la ventana subsifoidea, pero hay otras topografías corporales a través de las cuales yo puedo llegar a la vena clave inferior. En este caso, aquí en el punto, en la línea axilar media e incluso anterior, al nivel del hipocondrio izquierdo, yo puedo hacer una insonación en el eje transepático y coronal. Y con él puedo ver desde otro tipo, digamos, de ventana de visualización la vena clave inferior. Y el eje, por lo general, es en el eje longitudinal o en el eje largo, aunque hay autores que lo hacen en el eje corto. El modo de procesamiento de la imagen se ha dicho de las dos maneras. Un modo de brillo, pero especialmente para la medición y la evaluación del diámetro de la vena clave en función del tiempo, en el modo M. Y el punto de la medición es muy crítico porque aquí, por ejemplo, les traigo esta imagen donde se mide a dos centímetros de la unión cabo-atrial el comportamiento en diámetros de la vena clave inferior. Pero hay otros autores que lo hacen en el punto de confluencia de la hepática, otros lo hacen casi que inmediatamente en la unión cabo-atrial, otros más allá de tres centímetros. Entonces, esto genera bastantes preguntas clínicas relacionadas con los aspectos técnicos y nos hace preguntar si verdaderamente está tan estandarizado. Hay unos errores que son frecuentes y es importante resaltar. Dentro de ellos, el efecto del cilindro. Y así como lo ilustra esta imagen, si yo hago un corte muy tangencial y en vez de dirigir el asdo ultrasonido, como lo indica este vector en la flecha amarilla, lo hago, por ejemplo, a través de este lado, no insone adecuadamente porque no hice un adecuado, digamos, tilting o paneo del transductor para identificar el cilindro en su totalidad. Entonces, lo que yo puedo hacer es subestimar verdaderamente el diámetro de la vena cabo. Aorta. A veces tiende a confundirse con la aorta. No identificamos, digamos, el patrón de flujo con una confirmación de la señal del Doppler o, por ejemplo, las paredes son más gruesas o no, incluso, el punto de emergencia del tronco celíaco, pero tiende a confundirse. Puede ocurrir. Entonces, es un elemento clave a tener en cuenta. Hay superposición de gas. Recordemos que la insonación se hace a través del, digamos, del epigástro. Entonces, en este punto ya puede haber incluso alguna superposición de estructuras del intestino que pueden generar interferencia a la hora de visualizar la imagen. Hay una herramienta, se lo he escuchado al profesor Ale Gurrego, que él utiliza como la descripción de la mano Doppler. Y es como utilizar la mano izquierda o la mano que no tiene el transductor para hacer una compresión de la cavidad abdominal con el objetivo de dispersar el gas que precisamente está entre el transductor y la estructura que uno piensa insonar. Y sería una de las estrategias que uno pudiera contemplar para poder hacer esa dispersión como el gas e insonar adecuadamente. Y finalmente, medir por encima del diafragma, donde el defecto compresivo del diafragma con cada ciclo respiratorio va a generar un comportamiento inusual de la cava que no es el mismo en función de la hemodinámica. Pero llegamos a este punto que es bastante crítico y es que no solamente hay editoriales en la literatura y en diferentes revistas, sino también en estos blogs de medicina de urgencias que uno consulta con frecuencia, en los cuales hay posiciones, digamos, de los autores donde ellos dicen, venga, es que el ultrasonido de la vena cava inferior sigue siendo un arte bastante nebuloso y es, digamos, un escenario bastante oscuro. Entonces, las preguntas son las siguientes y es, ¿alguien sabe en dónde deberíamos medir la vena cava inferior? Y la respuesta es que esto no está del todo estandarizado. Si uno va y revisa los estudios, algunos dicen, ve, lo medimos a un centímetro de la unión cavatrial, otro a tres, otros en dos, entonces otros propiamente en la confluencia de la vena hepática. Entonces, a uno no le queda específicamente claro que tengamos, digamos, en un sentido estricto, o una idea estricta de dónde debería ser, ni en qué modo de procesamiento la imagen, porque no todos lo hacen en el modo M, como habitualmente la mayoría, digamos, lo preferirían. ¿Cómo medirlo? Entonces, ese es el modo de procesamiento de la imagen. ¿Lo miro en función del tiempo o simplemente me quedo ahí en tiempo real en un modo B? No sabemos dónde ubicar el transductor. Si uno es estricto y se va y mira las recomendaciones de ACEP en el 2009, ellos dicen que la ventana medio axilar, precisamente el eje transepático y coronal, pudiera ser una alternativa razonable sin ningún dejo de vacilación. Así nos vende la idea ACEP. Pero realmente no existen trabajos que nos hayan documentado, no hay variabilidad entre el diámetro, entre un eje y el otro. De hecho, esto es lo más importante que traigo aquí y es que probablemente uno de los únicos trabajos que hable de Benacado Inferior en Colombia y de POCUS es este que se publica en el 2016, es el trabajo logrado para optar a urgentólogos de tres residentes de medicina de urgencias en el Rosario. Esta es pues las referencias propiamente, ahora puse porque es traído del repositorio de la Universidad del Rosario. El trabajo de grado de ellos fue, vamos a mirar qué tanto hay de correlación entre el diámetro de la denacaba inferior a través de la ventana transepática o de la subsifoidea, algo que hacemos pues con relativa frecuencia. Todos sabemos que para nosotros es relativamente sencillo, excepto en pacientes muy obesos, insonar la denacaba. Lo que pasa es que esta herramienta se emplea también en las unidades de cuidado crítico en pacientes laparostomizados o que tienen algún apósito puesto en el abdomen. Entonces, por ello es que se ha tratado de evaluar, digamos, la posibilidad de insonarla a través de otros ejes. Llamativamente en este trabajo del 2016 se encontró que había un diámetro fijo de 22 milímetros en el eje transepático y de 29 milímetros en el eje subsifoideo, lo que ya nos habla de entrada de que entonces pareciera que sí hay diferencias. O sea, que la formación que se obtiene no es tan uniforme y que deberíamos ser un poquito más críticos a la hora de intercambiar, digamos, comillas, porque la correlación es exacta y muy precisa, el eje de insonación. Finalmente, entonces, ya obtuvimos los datos, digamos, nos adherimos a lo que es, lo que hace la mayoría de gente, porque realmente, como les digo, está descrito de todas las formas había y por haber, pero digamos, puse el transductor en un modo de preconfiguración en abdomen, modo B y modo M al mismo tiempo, lo puse en la ventana subsifoidea, insoné el eje largo y media dos centímetros de la unión cabo-atrial, el diámetro estático de la vena cava y su comportamiento en relación al ciclo respiratorio, que no es más que la evaluación del estado hemodinámico en función de la transferencia de presión del sistema respiratorio a la aurícula derecha. ¿Cómo interpreto entonces esa información que voy a sustraer? Entonces, aquí ustedes pueden ver más o menos lo que sería la ilustración esquemática de eso que acabamos de describir y vemos cómo la vena cava inferior tiene dos diámetros diferentes, un diámetro mínimo, incluso que pudiera ser menor por este lado, y un diámetro máximo, que es de 1.67 o 16 milímetros versus 5 milímetros el diámetro mínimo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando se tiene esa información, generalmente nosotros nos remitimos a esta gráfica que fue publicada en el 2009 en la misma guía de ultrasonido de la SEP, donde se ha tratado de sustraer y reunir la información que habla de los diámetros estáticos de la vena cava inferior. Normalmente esto no emplea rangos de 1.5 o 2.5, sino que originalmente se utilizó un cuadro que decía 1.7 centímetros o 17 milímetros, y en función de la variabilidad, es decir, que tanto colapsa la vena cava inferior cuando hay una fase inspiratoria del ciclo respiratorio, yo puedo estimar con un grado de correlación muy preciso cuál es la presión en la aurícula derecha. Y esto era importante en esos momentos, porque estimar la presión venosa central era sinónimo de hablar o de determinar el estado de volumen intravascular de los pacientes, algo que hoy en día es un concepto que ya no tenemos. Y ellos nos decían, listo, bueno, haga este gráfico, si le mide tanto y le colapsa tanto, no voy a ahondar en eso, porque ya vamos a revisar propiamente la evidencia de la que proviene. Entonces nos decían, pues colapsa más del 50%, el paciente tiene una vena cava de pletada, entonces probablemente este paciente, la interpretación que se haga, sea de un estado de bajo volumen circulante efectivo, alias hipovolemia, probablemente se beneficie de una carga de volumen, y lo mismo ocurre con la sobrecarga o con la congestión venosa, paciente, una baja variabilidad con los ciclos respiratorios. ¿Y cómo hicieron ello entonces para concluir eso? Para hacer ese resumen, ese gráfico, que es lo que yo quiero discutir antes de que lo, digamos, de que lo hablemos así, y sin ninguna crítica, ¿cierto? Desde hace muchos años se viene hablando de venas cava inferior y ultrasonido, tanto desde la filosofía del POCUS como de simplemente la ecografía formal, y este trabajo se publicó en el 79. Aquí lo que ellos nos decían, vea, usted prácticamente tiene una ventana subsifoidea para infesionar y puede hacerlo en cualquier eje. Miren incluso aquí cómo se ven estas imágenes, unión caboatrial, aquí se ve entonces la confluencia de hepática y la venas cava inferior y este es en el eje corto, donde aquí vemos detrás la sombra de la vértebra. La primera observación que se hace en 1979 y que es tal vez la más importante desde el sentido histórico y que permite emitir esas primeras conclusiones relacionadas con la estimación de la vena, la presión venosa central, es esta. Es que ellos decían, vea, si yo tengo una fase inspiratoria, como lo representa esta línea punteada, en un paciente donde estoy insonando en el momento el diámetro de la vena cava inferior, vemos cómo se desaparece. O sea, hay una colapsabilidad de la vena cava inferior durante la fase inspiratoria del ciclo respiratorio espontáneo, que es normal en el paciente que tiene una presión venosa central relativamente normal o incluso baja. Pero, por ejemplo, este es el caso de un paciente con un diagnóstico de pericardia restrictiva y vemos cómo se desplaza la imagen, pero no el diámetro. El diámetro sigue siendo el mismo aquí o aquí, que es en la fase expiratoria. Entonces, la primera conclusión a la que se llega en 1979 es, parece haber una correlación entre que una vena cava se colapse fácilmente y la presión venosa central esté bajita y que una vena cava no colapse y la presión venosa central esté alta. Entonces, en el 90 se dan a la tarea de responder concretamente esa pregunta. Nos dicen, venga, miremos entonces la medición de la vena cava inferior, específicamente en 83 pacientes con ventilación espontánea. Y ellos realmente lo que nos dicen es, si colapsa más del 50%, la presión venosa central probablemente sea menor a 10 milímetros de mercurio. Pero ojo que esto simplemente nos aporta un dato. Y es un dato estático porque no estamos viendo la variabilidad en función del tiempo, simplemente es cuánto colapsó. Entonces, ellos nos realizan aquí este gráfico de diferentes proporciones de colapso de la vena cava inferior en relación al diámetro estático, digamos, del punto de partida, en el momento de la fase expiratoria. Encontramos que en términos de sensibilidad y especificidad probablemente el balance más adecuado, que sigue siendo malo, 87% versus 82% es de 50%. Es decir, yo puedo predecir o estar frente a una presión venosa central que es menor a 10 milímetros de mercurio, si mi vena cava inferior colapsa aproximadamente un 50%. Eso con un mal rendimiento de diagnóstico, pero que era una información muy valiosa en 1990, porque hablar de una presión venosa central menor a 10 milímetros de mercurio, ya de entrada, me hacía predecir o me hacía asumir que el paciente tenía un escenario de hipovolemia. En el 94, también Daniel Lichtenstein hace este trabajo donde en pacientes ventilados, diferente a los de la ventilación espontánea anterior, él trata de hacer lo mismo. Es decir, solamente una medición, que yo me encuentre menos de 10 milímetros de diámetro, pero en este subgrupo de pacientes que son los propiamente ventilados, ¿cuál es la probabilidad de que ese paciente tenga una presión venosa central menor a 10 milímetros de mercurio? Y todos estos pacientes, así como los del estudio anterior, fueron pacientes que se seleccionaron porque por algún motivo les iban a implantar un cateter venoso central yugular o subclavio. Entonces dijeron, pues se lo ponemos, le medimos la presión venosa central y de una vez le insulamos la cava y miremos a ver cuál es el comportamiento. Aquí el Daniel simplemente dice, con una capacidad de predicción positiva y negativa buena, cercana a los 90%, al 90%, podríamos hablar de que estos pacientes en 1994 con este diámetro de venosa cava inferior menor a 10 milímetros, o el dato del trabajo anterior, que colapsa más del 50%, tienen una presión venosa central reducida y por debajo de lo que se considera óptima para hablar de un estado de volumen intravascular aceptable. Y pasaron 10 años hasta que finalmente en el 2004 salen dos estudios muy importantes. Y es donde ellos dicen, pues vengan, hablemos entonces de medición, de un estudio de correlación entre presión venosa central y diámetro de venacava o colapsabilidad de venacava. Pues hagamos propiamente un estudio donde tratemos de evaluar si hay o no respuesta directamente a los fluidos. No nos quedemos subrogados de la presión venosa central. Tratemos de mirar si esto verdaderamente se correlaciona con la probabilidad de optimizar la hemodinamia y el gasto cardíaco en un paciente con estado de choque dado. Entonces en Francia cogieron 39 pacientes, quedaron 38 en el análisis penal. Ojo, estaban ventilados, tenían choque séptico y en esa ventilación estaban completamente dormidos y en modo controlado por volumen. Tenían PIB entre 4 y 5 centímetros de agua y tenían un volumen total entre 8 y 10 mililitros por kilogramo. Ojo, porque esto es lo importante de hablar en términos de reproducibilidad de esta información. Y es que hoy en día es muy poco frecuente que un paciente esté ventilado con 8 o 10 milímetros por kilogramo de volumen corriente. A estos pacientes con choque séptico se les suministró una carga de 8 mililitros por kilogramo de hidroxidétil starch al 6%. Se miró la variabilidad y la pregunta que ellos hicieron es, ¿si podemos optimizar el gasto cardíaco a través de una medición de variables de deltas de la venia Cain para predecir que ese paciente probablemente esté en la fase dependiente de la curva de Frank Starling? Entonces en el momento no había un patrón de oro para determinar la respuesta a los fluidos y se justificaba simplemente en que cuando le hacían un doppler transesofágico a los pacientes, el flujo o la señal del flujo abórtico variaba latido a latido. Entonces dijeron, pues si cambia esto, pues tiene que cambiar el retorno venoso. ¿Qué es el sustento que ellos emplearon? Controlados, dormidos, no relajados, pero sin esfuerzo ventilatorio espontáneo, era un modo controlado puro. Ventana subsifoidea de largo a 3 centímetros de la unión, como lo habíamos dicho, esto es probablemente lo que todos hacemos. Dos mediciones antes y después del bolo de hidroxidétil starch y el gasto cardíaco, esto es lo más importante que quiero resaltar acá. Se estimó que fue el comparador a través de la medición de la integral de velocidad y de tiempo en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, solo lo hizo un ecocardiografista. Conclusión, si yo tenía un BTI estimado por esta medición ecográfica, cierto, pues un gasto cardíaco estimado por BTI y yo podía optimizarlo en un 15% o aumentar ese gasto por ciento en un 15%, se considera que el paciente era respondedor y hubo una gran correlación entre variabilidad y aumento de gasto cardíaco. Es decir, miren por ejemplo esto. Este es el diámetro máximo de la vena cava inferior en los pacientes que no respondieron finalmente, en quienes después del bolo el gasto cardíaco no se aumentó un 15% y ellos en entrada tenían diámetros fijos en promedio de 20 milímetros, es decir, era una cava relativamente gordita, por decirlo de alguna manera, comparada con esto, con los respondedores que tenían entre 16 y 17 milímetros de vena cava. De igual manera ocurre con el diámetro mínimo y finalmente cuando establecemos aquí el delta de variabilidad o el delta de en cuanto a la proporción de diámetros de la vena cava inferior, vemos que la variabilidad es mucho más amplia en el subgrupo de pacientes respondedores, de tal manera que los que no respondieron tenían unas variabilidades bastante recientes y por lo general por debajo del 12%. Es decir, que probablemente eran pacientes que partían de 20 milímetros y con el ciclo respiratorio estaban en 19 milímetros, diferente a lo que ocurría con estos pacientes. De ahí que surge la conclusión entonces de que estos pacientes, 16 que respondieron, generalmente fue porque tenían una, digamos, variabilidad de la vena cava inferior mayor a un 12% con un valor predictivo positivo del 93 y negativo del 92 para responder a los fluidos. Esa es en teoría la conclusión y que de mayor variabilidad si yo tengo 50% o más, pues voy a tener una mayor capacidad o predicción de respuesta a los fluidos. Aquí la pregunta que no le queda es verdaderamente qué tan válido es decir que hacemos algo todos los días de nuestra vida porque tuvimos una muestra de 23 pacientes, pues de 38 pacientes donde 16 respondieron. Se queda uno como bastante inseguro, intranquilo con esta información. Y también en el 2004 se publica este trabajo donde se empieza a hablar ya propiamente de distensibilidad. 20 pacientes son los que finalmente, de los que se analiza la información, se les pone también un coloide a 7 mililitros por kilogramo, volumen corriente de la misma manera el volumen de estos pacientes y encontramos que en ellos, que se empleó una fórmula diferente, había una, digamos, un delta de variabilidad mayor al 18% que era sensible y específico para hablar de respuesta a los fluidos. Pero miren acá, comparado nuevamente contra el BTI, entonces le genera una intrigas y preguntas relacionadas. O sea, pues, estos pacientes no tenían un suano, no había una medición objetiva de la hemodinamia y el gasto cardíaco para poder decir que se modificaba un 15% y aunque no hubiera un patrón de oro, la medición del gasto cardíaco se hizo con un BTI. Entonces, como que, venga, el comparador será que es una herramienta que nosotros también pudiéramos emplear. Aquí vemos entonces el cuadro de comparación y la capacidad de, digamos, en términos de cocientes de predicción y este caso es el cociente de probabilidad positiva que es de 9, o sea, muy cercano a 10. Realmente hablar de variabilidades mayores al 18% no se acercan bastante a lo que es predecir adecuadamente una respuesta a la terapia de fluidos y asumir que estamos en la pendiente o en la fase pendiente de la curva de Frank Starling, pero entonces hay que tener en cuenta eso. Son los dos trabajos grandes que se han hecho en el 2004, uno con punto de corte de 12%, el otro con 18%, pero deberíamos estar seguros entonces por las poblaciones que se emplearon, qué tipo de poblaciones fueron, pues, para poder saber a quién podemos, en quién podemos replicar estos resultados. Entonces, en resumen, no nos queda otra información diferente a esta y es que tenemos dos fórmulas. Esta es diferente a esta. Si utilizamos las mismas variables los resultados son diferentes, es decir, diámetro máximo 20 milímetros y diámetro mínimo 11, si aplicamos esta fórmula nos va a dar un resultado diferente a si aplicamos esta. Entonces hay que tener en cuenta que a la hora de evaluar a un paciente, si yo quiero, por ejemplo, tomar una determinación de decir, este paciente está ventilado y este paciente que tiene todavía el efecto del rocuronio porque lo acabé de intubar, tiene una ventilación no espontánea, sino que tiene una ventilación, digamos, con una presión positiva incluida. En este paciente no podemos mirar la variabilidad en términos de colapsabilidad porque hay completamente un cambio del ambiente intratasico en términos de las funciones. Entonces, en ese sentido, si yo, por ejemplo, me adhiero a esa idea y que lo que voy a mirar es la distensión de la vena cava con cada fase inspiratoria del ventilador mecánico, yo lo que debo hacer entonces es coger una fórmula específica. No puedo hacer simplemente un promedio, como estamos acostumbrados a hacerlo a través de una regla de tres, sino que tengo que coger la regla, la fórmula específica y mirar, si me adhiero a esta que sea mayor a 12, si me adhiero a esta mayor a 18 y si el paciente tiene ventilación espontánea, tiene incluso esfuerzo ventilatorio espontáneo, está intubado y no está ventilado, no controlado puro, sino que es un asisto controlado, ya esto no lo podemos utilizar. Entonces, eso es muy importante para tener en cuenta. Con esta información, simplemente sabríamos en dónde nos paramos, si estamos en este punto que es la fase dependiente y que podríamos entonces encontrar un paciente que su gasto cardíaco mevore más de 15%, o si estamos en estos dos puntos donde no hay dependencia precarga porque estoy en la meseta, donde miren cómo se comportaría la cava con una variabilidad mínima comparado con esta, o por ejemplo en este estado donde tenemos un paciente que probablemente aún sea dependiente de precarga, pero que en el escenario de una distinción miocárdica, o que es un paciente con un trastorno de la contractilidad, pues no vaya a responder adecuadamente, sino que tenga una baja tolerancia a los fluidos y tal vez esté en una fase de dependencia, pero si es el paciente que su gasto cardíaco se modificará con una carga de volumen, sabiendo que hay un trastorno de la contractilidad asociado. Eso es a lo que realmente queremos llegar desde el punto de vista cognitivo a la vena cava inferior. Aquí nuevamente voy a resumir estos trabajos, miren entonces los dos trabajos grandes de 23 y 39 pacientes, se incluyen 20 y se incluyen 38 para el análisis, un delta mayor al 12%, un delta mayor al 18%, pero miren esto, otro tipo de pacientes, pacientes en este caso por ejemplo con otro tipo de escenarios. Esto la mayoría son choques sépticos, pero vean este por ejemplo, choque de cualquier etiología. Este con menos de 8 mililitros por kilogramo en una gran proporción de pacientes, pero no es así en la mayoría. Y miren que cada uno de ellos tiene fórmulas diferentes, rendimientos diagnósticos diferentes y proporciones también que son diferentes. Entonces hay que tener en cuenta que los escenarios son muy heterogéneos, las fórmulas son diferentes, los puntos de corte son diferentes y las cohortes de las cuales se derivó la información, más allá de que haya habido validación o no, son exageradamente pequeñas. En ventilación espontánea tenemos dos trabajos grandes de 42 y 40%, pero nosotros nos dicen también que es mayor a 50%, no hay un trabajo claramente donde se ha encontrado esa variabilidad, sino que es un argumento pobre que se dio al aire como manera de redondear la información. Y miren esto otro, que es la joya que se publica aquí en el 2019, donde ellos nos dicen, este paciente lo tiene intubado, tiene ventilador mecánico, este paciente tiene ventilación espontánea, o sea, un esfuerzo que él precipita el ciclado del ventilador. Suerte, usted ese paciente ya no lo puede evaluar en términos de distensibilidad, sino de colapso. Entonces ese paciente usted tiene que utilizar el punto de corte de 40 o de 42% y las fórmulas para la ventilación espontánea. Entonces hay que tener en cuenta que yo creo que muchas veces esto pues lo digo a manera o a título personal, muchas veces hemos empleado o empleado la información de manera, digamos, como no está indicada propiamente. Este es un metanálisis de año del 2014 y este más reciente del 2017, donde nos dicen, si verdaderamente esto puede predecir la respuesta a los fluidos, que no es sino un sinónimo de, si aumenta el gasto cardíaco 15% solo por la dependencia a la precarga. 533 pacientes, 50% respondedores en promedio, como es usual en el paciente crítico, la mitad responde, la mitad no, pero miren esta sensibilidad de especificidad, 63 y 79%. Entonces realmente en ventilación espontánea la capacidad de respuesta a los fluidos es bastante restringida, bastante restringida, miren los trabajos primarios de entrada, todos tienen en términos de rendimiento, de sensibilidad de especificidad, unos números muy malos y nuevamente la idea de que las cortes son muy pequeñitas, están en 533 pacientes de un estudio que es relativamente sencillo de hacer y que del cual deberíamos tener un poco más de información poblacional. Entonces esto, digamos, motiva una pregunta bastante importante y es, ¿por qué estamos tan seguros de que la vena cava inferior nos permite tomar decisiones terapéuticas trascendentales en los pacientes? De que yo llego, le pongo el ecógrafo, veo que hay de 14 milímetros e inmediatamente le digo a la enfermera, póngale dos litros de salino. Entonces esa es, digamos, como la duda grande que uno tiene y es, ¿el diámetro fijo me da respuestas? Estamos seguros de que no, de que realmente es mucho más valioso el delta o la variabilidad y esa variabilidad se relaciona con capacidad de predicción a los fluidos, como para yo tomar decisiones terapéuticas trascendentales. Parece que no, que se relacionas con esto, simplemente con una estimación muy precisa de la presión venosa central. La pregunta es, ¿en el 2004 cuando se trató de hacer eso, era importante correlacionar los diámetros con la presión venosa central? Sí, porque para ese momento, tres años antes, todavía se reanimaba a los pacientes basados en una meta de presión venosa central porque este era el subrogado de la hipovolemia y por tanto de la evaluación y determinación del estado volumétrico del paciente. Pero en el 2023 no empleábamos el mismo dato. La PBC a nosotros nos sirve para hablar de disfunción del ventrículo derecho y casi que este escenario me limita toda la información que yo puedo sustraer en un paciente en el que le estoy haciendo una disfunción de la vena cava. Si tiene una insuficiencia tricuspida grave, si tiene el paciente algún grado de disfunción del ventrículo derecho, si el estudio está restringido desde el punto de vista de la interpretación y yo no puedo tomar ninguna conclusión. Entonces, estimar la vena cava, la presión venosa central en este escenario probablemente no nos responda a ninguna pregunta clínica concreta. Entonces, miren, esta editorial del 2023, Moned dice aquí, venga, cambiemos los conceptos, esto se viene hablando más recientemente, no hablemos de respuesta a los fluidos, hablemos de tolerancia. Probablemente es de pacientes que sí, que vayan a responder si yo les pongo una carga de volumen, pero ¿qué tan seguro estoy de que ese aumento de la congestión venosa no va a precipitar una falla de órgano en una nueva aparición? Entonces, aquí hacemos esta evaluación por cuadrantes. Dice, ¿cuánto puedo yo tolerar, cierto? Perdón, responder a un volumen o un bolo de cristaloides, pero al mismo tiempo, ¿qué tanto daño me puedo hacer? ¿Qué tanto puedo tolerarlo? Entonces, no es lo mismo yo tener, evidentemente, una deshidratación, pero una disfunción ventricular grave de base que me haga tolerar inadecuadamente ese aumento del volumen y que, por tanto, ese, digamos, aumento del volumen intravascular de una manera muy abrupta pueda derivar, entonces, de una redistribución en una fase. Alternativas a las que podríamos llegar, entonces, basadas en esta pregunta o en ese escenario. Entonces, primero, que tenemos un pocus multiorgánico al que podemos apelar. Entonces, aquí, y yo les decía desde el primer momento, tal vez la conclusión a la que lleguemos no sea con la que iniciamos todas las charlas de pocus, que el pocus es una herramienta finita, concreta, limitada y focalizada a responder una pregunta sí o no, una variable dicotómica. ¿Puede mi paciente responder a los fluidos? Sí o no. Probablemente esto no se va a hacer con una insonación única de la vena cava inferior, sino que tal vez, y esto es algo en lo que estamos reservados en relación al resto del mundo, el pocus multiorgánico, tal vez sea la respuesta más precisa. Entonces, no es lo mismo ver la plétora de esta vena cava inferior que asociarle a ello, por ejemplo, este síndrome de albedorio intersticial en un ultrasonido pulmonar. Probablemente aquí tenemos más argumentos, que es lo que siempre hemos dicho, evaluemos a los pacientes con varios elementos, no la hipotensión aislada, sino que también haya un signo de hipoperfusión bioquímico-clínico asociado. En este caso, pues no miremos solo la vena cava inferior y su variabilidad, miremos qué está pasando, por ejemplo, en el pulmón, y sobre todo con los protocolos estandarizados como el VEXUS, qué está pasando con el flujo a nivel de otros lechos orgánicos. Evaluemos entonces el comportamiento Doppler de los pacientes, por ejemplo, en las venas hepáticas, en el complejo de la porta y en los vasos intrarrenales. Miremos si tenemos alguna herramienta como el VEXUS que nos permite de alguna manera predecir esa baja tolerabilidad de los fluidos y que tal vez incluso yo pueda desarrollar una lesión renal aguda. Sabemos que esto surgió en el ambiente posoperatorio de los pacientes de cirugía cardio, predice la lesión renal aguda, pero todos también saben que si yo veo, por ejemplo, una inversión de los flujos en las venas hepáticas, ya de entrada, yo sé que estoy en un escenario de congestión venosa y que el estado VEXUS me aumenta la probabilidad de que entonces, independiente de que yo responda a una carga de fluidos, con certeza voy a desarrollar una lesión renal aguda u otro tipo de NOXA a nivel orgánico que aumente la mortalidad de ese subgrupo de pacientes. Entonces, las reflexiones a las que yo llego en este punto y es que las mediciones estáticas presumían, presumiblemente hablaban de PBC en el pasado, ¿cierto? Y parece que no es tan cierto, pues porque es que estamos hablando de estudios de 80 pacientes donde se tomó esa conclusión. Entonces, no sé si podemos, desde el punto de vista estadístico, tener tanta certeza de ese dato, ¿cierto? Independiente de que sí, de que haya una gran correlación muy precisa, ¿hoy en día nos habla de respuesta a los fluidos? Evidentemente sabemos que no. Evidentemente hoy tenemos muchas más herramientas para hablar de respuesta a los fluidos que simplemente tener una medición aislada de un parámetro fijo y estático como es la presión amenaza central. Las mediciones dinámicas predicen la respuesta a los fluidos. Sí, eso es cierto, ¿pero en quiénes? Entonces, si lo estamos aplicando en el paciente con choque séptico, que es el tipo ecográfico de comportamiento hemodinámico, es el que más se va a parecer a lo que cogieron estos pacientes en los estudios, o lo estamos haciendo en cualquier paciente independiente de la fisiopatología, el choque en el que está. Puede aumentar la probabilidad, pre-test, de yo estar frente a una condición dada, ¿cierto? Pero también se desvirtúa esta, digamos, esta herramienta y esta utilidad si estoy en el escenario de una disfunción del ventrículo derecho, un taponamiento o una insuficiencia tricuspida grave. Ahí podría ayudarme más, es como para el diagnóstico, que realmente para poder, digamos, guiar intervenciones en un paciente que tenga cualquiera de esas. El comparador siempre recibe el BTI desde el 94. Pregunta. Nosotros estamos, digamos, actualmente entrenados, capacitados, para realizar una medición y una estimación del gasto cardíaco a través de un BTI. Entonces, la pregunta es si esto se utilizó como el comparador, porque en ese momento, aunque no había un GOLD, se asumió como tal para los efectos de los estudios, porque nosotros, por ejemplo, no pudiéramos traerlo como nuestro GOLD. Entonces, sabiendo que ya lo hacemos. Digamos que la avena cava inferior como un parámetro aislado para una persona lego en el POCUS. Pero digamos que nosotros, en este nivel, digamos, de medicina especializada, estamos llamados a responder preguntas mucho más y problemas clínicos mucho más complejos y podemos utilizar herramientas multidimensionales desde el punto de vista ecográfico para dar respuestas a esas preguntas. Entonces, probablemente, todo lo que lleguemos es que la avena cava la vamos a utilizar en el abordaje multiorgánico para evaluar la tolerancia. Entonces, como conclusiones, esto estima a PBC, es dudoso, incierto e inútil, para efectos de lo que nosotros hacemos en urgencias. No que sea inútil estimar la PBC, sino que para nosotros, en principio, no nos va a hablar de nada. Dos, predice la respuesta a los fluidos. Esto es dudoso o incierto, pero pudiera ser muy útil. Tres, predice la tolerancia a los fluidos. Esto está un poquito más sedimentado, es un poquito más claro, parece que es probable y es muy útil. Y, por último, en el 2023 todavía no sirve para complementar el diagnóstico en escenarios no protagónicos de entidades por fuera de la ecocardioscopia, como por ejemplo la embolia pulmonar aguda o el taponamiento cardíaco. Entonces, digamos que aquí es muy importante tener en cuenta esta frase no es mía, es del profesor Diego Patiño, donde él decía, yo creo que el POCUS tiene que evolucionar y tiene que evolucionar a que hagamos insonaciones mucho más extensas y no tan focalizadas. Entonces, si la vena acaba, está bien, listo, pero una herramienta sencilla y fácil de implementar, está bien, dar respuesta a preguntas sencillas y probablemente esa respuesta sea imprecisa. Entonces, trayéndome también nuevamente las palabras del profesor Barros que alguna vez la mencionó, para nuestro nivel, digamos, del tipo de medicina que nosotros brindamos, estamos llamados a responder a escenarios clínicos y comunitarios mucho más complejos y que probablemente requieran la incorporación de herramientas mucho más especializadas. Obviamente, sin hacer a un lado la vena cava inferior, pero utilizándola de manera protagónica para la emisión de conductas clínicas, sino en el contexto de un abordaje multiorgánico. Y la propuesta es esta diapositiva que ustedes ya vieron y es que yo hago aquí una crítica y es en general a todos nosotros y es porque solamente una herramienta que utilizamos todos los días de la vida, solo tiene un trabajo en Colombia y solamente se dieron a la tarea de evaluar la variabilidad. Digamos, el grado de correlación entre el diámetro fijo de la vena cava en uno u otro eje, pero no tenemos nada más, ni un estudio de validación, ni un estudio de normalidad de los diámetros en nuestra población, sino que decidimos adoptar como, digamos, de una manera muy pragmática y sin cuestionarla, los diámetros fijos que nos dio a CEP en el 2009, donde creemos que también nuestros pacientes de 1.50 de talla tienen el mismo diámetro de la vena cava inferior. Entonces, yo creo que deberíamos ser un poquito más críticos respecto a eso, de pronto diseñar e implementar herramientas un poco más adaptadas a las condiciones de nuestros pacientes con un grado de especialización que involucre la ejecución de más mediciones a la cabecera del paciente y que deberían estar sustentados en un respaldo científico regional donde uno diga, sí, es que mire que hicimos este trabajo y definitivamente pudimos encontrar que en la validación comparada con los estudios previos nosotros tenemos comportamientos similares o diferentes. Eso es todo lo que les quería compartir. Muchas gracias por estar atentos y abrimos los micrófonos para la discusión. Espero que sea muy nutrido. Muchas gracias. Cristian, muchas gracias por la charla. Quisiera pues darle la palabra a los que están interesados en participar. Por favor, levantan la mano. Por eso, la mano del doctor Vallejo, entonces, adelante, Carlos. Carlos, adelante, tiene la palabra. El doctor Vallejo sí está hablando porque no lo escucho. No sé si tiene algún problema. Yo voy a aprovechar y voy a meter la cucharada un segundito. Primero, quiero felicitar a Cristian por la excelente charla. Me parece que es una revisión muy completa y me parece lo que valoro mucho. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días. ¿Me escuchan ahí? Profes, está hablando el doctor Felipe Santiago. Sí, me escuchan. Carlitos, ¿cómo estás? No, quería pues como mencionar dos preguntas. buenos días. ¿Me escuchan? Yo quería terminar esa idea. Uno, que me gusta mucho cuando uno se arriesga y propone como conclusiones, ¿cierto? Porque cuando uno revisa un tema es importante finalizar como demostrando que uno ahora domina el tema, ¿cierto? Y que quiere trascender un poco más de lo que pudo alcanzar a revisar. Dos, yo creo que es valioso pues como el aporte que nos hace es Cristian acerca de trascender un poquito más con BTI pero yo creo que eso hay que cogerlo como con pinzas y con lupa en cuanto a que la medición del BTI pues por un lado no es fácil tampoco es difícil pero digamos que puede tener mucha variabilidad interobservadora entonces creo que para uno entrenarse en BTI pues tiene que hacer un número que no lo conozco de ultrasonidos digamos que dirigido pues o que tenga supervisado por alguien con mayor experiencia no es sino eso muchas gracias Cristian Hey profe muchísimas gracias por los comentarios totalmente de acuerdo si no es digamos la medición más difícil de hacer pero es también claro que tendríamos que estar muy bien entrenados para garantizar que haya una buena correlación digamos entre evaluadores o sea una baja variabilidad entre evaluadores porque obviamente si no pues eso sí precipitaría muchos cambios en las conductas profe Felipe muchísimas gracias Carlos adelante no sé si ya ya tienes mejor señal bueno no sé si me escuchan bien ahí ahí te estamos escuchando ok adelante Cristian muchas gracias no pude estar en toda la la charla pero escuché pues la última parte primero pues agradecerte por la presentación sin lugar a dudas el índice de Benacaba el diámetro de Benac la PDVC han tenido pues digamos grandes discusiones en los últimos años y lo que venía generándose como tendencia era que como la interpretación de esta en relación con el paciente en estado de choque y su potencial respuesta a líquidos endovenosos pues digamos no era la mejor en términos de predicción sin embargo el año pasado salió también un meta análisis pero no lo vi dentro de la información que mostraste de químico laboradores que muestra pues unos datos un poco distintos también a los que a los que tú mostraste en términos de área bajo la curva para discriminación de respuesta a líquidos endovenosos en los pacientes críticamente enfermos y el área bajo la curva fue de .86 y el meta análisis pues finalmente concluye que pudiera utilizarse como un parámetro de predicción en la respuesta a líquidos endovenosos no solamente en los pacientes con respiración espontánea sino también en los pacientes bajo ventilación mecánica pues era la observación al respecto y quería saber si de pronto lo habías tenido en cuenta o lo habías mostrado en algún punto de la presentación muchas gracias profe muchas gracias realmente no lo mostré recogí como el meta análisis del 2017 fue porque había uno muy importante del 2014 pero estaba ya relativamente viejito y desactualizado entonces pues el del 2017 era el que reunía hasta ese momento digamos la información más importante que había porque también ha ocurrido algo en los últimos años con la venacaba inferior y es que como todo pienso yo tuvo un auge explotó se investigó mucho al respecto y luego llegó a un punto como de una fase MZ donde nunca se volvió a hablar de venacaba y se adoptó como una especie de digamos de verdad irrefutable lo que ya había y de ahí en adelante no volvió como a haber digamos más generación de conocimiento digamos relacionada con la insonación de la venacaba inferior entonces eso quedó como sintetizado aunque si uno es estricto todos los metanálisis tienen información diferente o concluyen información diferente y es porque evidentemente pues digamos que las cortes de las que se han traído la información son muy heterogéneas entre sí bueno valdría la pena pues que le pegáramos la objeta a este metanálisis porque si tiene resultados muy interesantes muchas gracias 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 profesor le recuerdo que por ejemplo en el caso del metanálisis que menciona carlos si nos lo puede compartir por el grupo sería maravilloso así lo podemos revisar todos si lo acaba de compartir por el chat general y lo mando también al chat de grupuras muchas gracias tenemos al doctor alejandro rego profe que bueno tenerlo por acá adelante hoy tenemos una asistencia muy muy bacana antes que nada ustedes muchachos por seguirme teniendo en cuenta y las cosas como son cristian soy tu fan me encantó hermano la forma en la que se presentó me encantó de cierta manera la conclusión aunque cuando camines un poquito más avanzado y profundizado en el tema de la ecografía crítica igual que en la medicina casi nunca un solo órgano tiene la respuesta por eso hay infinidad de protocolos citemos por ejemplo uno el false el de resucitación hídrica guiada por ultrasonido hecho por daniel lichtenstein que uno de los puntos es la cava cierto el vexus si tu no ves la cava porque ya todo el mundo es vexus 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 y a mi me da como cierta risa porque desmitifican precisamente la cava y el punto es que si no es la cava no puede seguir haciendo los estudios de los demás sistemas venosos por así decirlo entonces casi nunca un solo órgano da la respuesta o en este caso un solo sistema de resaltar sí o sí y aquí me excusarán los epidemiólogos o lo que sea pero la experiencia nos ha mostrado en el mundo ojo no estoy hablando de medellín antioquia no en el mundo que bien sea el índice de colapsabilidad o la variabilidad son una buena opción ¿qué pasa? se comparaban contra otra medida hace muchos años que es la pvc que cada vez se usa menos de hecho yo en los últimos años no he usado pvc prácticamente para nada decir que solo el bti nos va a dar la respuesta malo porque eso habla del ventrículo izquierdo y la velocidad y el gasto del ventrículo izquierdo cuando sabemos que el ventrículo derecho es el que por fisiología mejor tolera el volumen y peor tolera la poscarga por así decirlo o sea a lo que quiero ir es que la avena Cava si no tiene estudios bien hechos la la experiencia si nos muestra que definitivamente es uno de los indicadores sine qua non de causas de choque si de causa de choque y no solo el movimiento estático o un solo eyeballing sino ver la respuesta que tiene a maniobras como los bolos de los cristaloides es el hidroxectil este es TARCH pues no lo usamos yo no yo no me acuerdo de haberlo usado en los últimos 20 años con todos los contras que tiene también eso que coloides y cristaloides pero sigue vigente y de hecho es el único indicador fiable en respuesta a volumen de forma mínimamente invasiva ante el pico el lico el evmil y todos esos sistemas de monitorización no invasivas o mínimamente invasivas ante pacientes con arritmias cardíacas tipo fibrilación auricular y para eso existe el reto de la elevación pasiva de las piernas que casi nunca lo hacemos bien pues porque el paciente crítico tiene que estar totalmente sentado y dejarlo totalmente acostado entonces sumado a las bondades que les puedo decir que nos da la experiencia muchachos hay un montón de estudios y argumentos y descripciones de casos donde se predice que una vena cava colapsada en ventilación espontánea se compara con pacientes que donan sangre se ve como se disminuye el volumen se manifiesta en pacientes con trauma con signos vitales digamos cuasi estables con una colapsabilidad mayor al 50% se van a descompensar en salas de imágenes entre muchas otras cosas no están bien hechos los estudios no tenemos sino uno en Colombia pero hombre la invitación es hagámoslos la cava y tampoco está descrita hermano en abdomen abierto por ahí si hay unos reportes de casos y unas huevonadas no están descritos en tórax abierto ¿sí? porque ustedes saben por fisiología que se altera la complace la la complace y las presiones y por ende pues de una forma u otra afecta el volumen entonces Cristian definitivamente escucharte da placer creo que le agregaría esas otras cosillas y en este caso ser muy claro como casi todo en la medicina nada es un orgánico esa es la diferencia del ultrasonido que hacemos nosotros con los radiólogos los radiólogos los hacen basados en órganos y nosotros los hacemos basados en problemas y como tal hacemos intervenimos revaluamos hacemos reintervenimos evaluamos todo mis muchachos ahí perdón pero lo extenso pero como yo le advertí a Cristian en ese tema a mí me apasiona de una forma relevante de hecho ese fue el capítulo mío o la recomendación mía después de que hicimos las guías latinoamericanas de ultrasonografía crítica hace ya un montón de años precisamente por por eso por la vena cava y como allí no se puede tomar tanta evidencia ni tanta cosa se tiene que llenar uno de datos pequeños para que la gente por lo menos sepa interpretar si está con un bajo volumen intravascular venoso o no eeeh 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 son dichosos ya con el pico el lico y todo lo demás y todos los sistemas y va 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 pero si hay arritmia hay valvulopatía eeeh lo único que nos va a decir si es respondedor o no es eeeh la valoración de la cava con la elevación pasiva de las piernas muchas gracias muchas gracias profe profe muchísimas gracias por su intervención tenemos al doctor Wesley y seguidamente al doctor Barros adelante Wesley buenos días a todos escuchan ahí si Wesley cristian muchas gracias por la charla muy buena muy interesante muy bacana el aporte que va a hacer pues ya han dicho muchos los profes sobre sobre la el uso de la vena en la evaluación de los pacientes ya pues como también tú lo dijiste es claro que no es el único punto a insonar para uno tener pues como información global del paciente está el poco pues mucho orgánico que es lo que en una evaluación conjunta hacia pues como examen físico y todo lo demás nos va a dar y nos va a orientar hacia el manejo y también es importante lo que dijiste de que no hay como un protocolo claro establecido de cómo y dónde insonar se quedan dudas de dónde medir exactamente les quedó como pendiente el artículo pero yo había leído pues como en alguna ocasión un artículo que comparaba las distancias a las que se medía pues la vena cava la distancia de la unión cava material cuál era pues como la mejor para predecir como el mejor resultado o la mejor interpretación de la vena y lo que me quedó pues como de esa lectura es que la mejor distancia era cuatro centímetros no sé qué consideren los profes de eso de cuál es el mejor lugar a insonar para realizar pues un protocolo ya estandarizado precisamente para nosotros a nivel local poder realizar las mediciones y que todos tengamos pues como un mismo idioma de evaluación de la vena cava inferior muchas gracias Cristian por la charla Gracias Wesley y gracias también por el comentario y la apreciación realmente pues lo que uno lee es que a medida que se está más cerca de la unión cava material hay mayor probabilidad de que la variabilidad sea comprometida por el efecto compresivo del diafragma y que por tanto no sea pues como una medición fiable de lo que uno realmente está tratando de determinar que en esencia es eso es transferencia de presiones de tracto respiratorio a auricular hecha punto entonces los cuatro centímetros no me parece descabellado teniendo en cuenta que la mayoría de los trabajos han sido laxos con una digamos un margen y es uno a tres centímetros entonces yo creo que va en sintonía con la misma idea no sé si hay un punto superior a otro si tenés el artículo y nos lo compartís sería muy bueno pero pues en teoría va en sintonía con esa misma idea profe venga vuelve la burra al trigo qué pena la respuesta de los digamos expertos estoy hablando el consenso de por ejemplo que se ha llegado con Daniel con con y con el mismo Gabriel el vía que es el encargado de los task force de cardio de ecocardiografía para para no ecocardiografistas se ha determinado uno a uno punto cinco centímetros debajo de la suprafática debajo de la suprafática porque eso te obliga a ver bien dónde estás bien sonando una cosa es que parece muy tonta y pues hay que tenerle precaución chicos yo hoy por hoy en el mundo donde voy a entrenar gente veo que gente supuestamente experta todavía no no sabe reconocer la caba o sea es es decir la gente insona y angula entre cinco y quince grados y al cambiar en el eje corto al eje largo longitudinal terminan insonando la aorta eso es increíble por eso es que hay que ser tan cuidadosos con lo del BTI para usted tener el BTI como indicador y magnificador tienes que tener muy buena alineación de los ejes para no irle a embarrar entonces para resumir el cuento muchachos lo que dicen los profes los que inventaron la ecografía crítica en el mundo es más o menos de uno a uno punto cinco centímetros debajo de la supra hepática bueno mientras el profe arregla arregla como la cuestión del micrófono quiero hacer una mínima intervención con respecto a lo que has dicho y han dicho los otros profesores lo primero pues reitero las palabras del profe Alejandro porque esta charla estuvo muy bien muy bien lograda muy bien dirigida y todo es mérito de Cristian pues honestamente nos reunimos un par de veces pero a establecer como puntos claves de los que queríamos hablar pero la dirección de la charla fue propia yo creo que también es muy aventurado dar unas conclusiones como tan creo que le diste mucho palo a la vena cava y creo que el problema de darle tanto palo a la vena cava y decir que es malo no es propiamente de la herramienta sino de cuáles son las preguntas que nos hacemos y yo siempre le he dicho el problema ahí es en qué población lo estamos utilizando y cuál es la pregunta que estamos haciendo si la pregunta que estamos haciendo es cuál es la PBC o si la pregunta que estamos haciendo es si el paciente responde a líquidos claramente no va a ser una buena herramienta pero a mí en lo personal y me adhiero al comentario del profe Irrego la vena cava sumado a otras incluso ni siquiera teniendo en cuenta el BTI a pesar de que el BTI es una de las herramientas que más utilizo solo con la vena cava la clínica y otras cosas que podemos evaluar en los pacientes como vos mostraste la ecografía pulmonar el eyeballing de la función ventricular el eyeballing del ventrículo derecho yo ya puedo determinar cuáles son las posibles causas contribuyentes al problema que tiene mi paciente entonces yo creo que quitarle la importancia que tiene la vena cava inferior lo primero es que tenemos que quitarnos de la cabeza que todo es índice de vena cava no es índice de vena cava es la evaluación estructural de la vena cava es conocer anatómica y fisiológicamente la vena cava y cómo interactúa con los sistemas de presión del tórax y del abdomen cuando nosotros consideramos eso la vena cava se vuelve una herramienta muy rica que nos puede proveer mucha información de hecho hay literatura que dice que solo con la vena cava en sus extremos o cuando está muy dilatado cuando está muy comprimida yo ya puedo eso ya me puede a mí sugerir incluso en el paciente con ventilación mecánica con ventilación con presión positiva cuál es el problema que contribuye al daño del paciente o cuál es las causas contribuyentes a los problemas que tiene el paciente que finalmente va a ser la pregunta que nos vamos a hacer yo uso mucho la vena cava y la uso dependiendo del contexto entonces en el contexto de trauma tengo unas preguntas en el contexto del paciente médico tengo otras en el contexto del paciente con dolor torácico tengo otras y mis preguntas van variando de acuerdo a lo que yo encuentro en los otros sistemas adicional a eso la vena cava no es tan fácil de ver como uno cree como para decir que es para ecografistas legos de hecho hemos visto en el diploma en este momento que ha sido una de las ventanas con las que más dificultades se ha tenido y por tanto yo creo que es una de las ventanas en las que más tenemos que profundizar para aprender a lograr no sé creo que que nos falta estructurar la formación para lograr la visión de la vena cava y estoy de acuerdo con el propio rego o sea muchas veces va uno a ver la cava porque alguien se la va a mostrar y le está mostrando la borta entonces hay que tener mucho cuidado con lo que con lo que estamos haciendo pero creo que no es imposible lograrlo y vuelvo y digo la vena cava a mí me sirve mucho bueno yo creo que el profe el profe como que no no tuvo forma de comunicarse con nosotros ya nos hará la retroalimentación en algún momento Cristian de nuevo muchísimas gracias y muchas gracias a los participantes al doctor Urrego al doctor Felipe Santiago que nos acompañaron también hoy tuvimos tuvimos gente muy interesada y conocedora del tema que afortunadamente esto es lo que deberíamos hacer incluso extrañamos al doctor Diego Patiño la que nos hacía ya podía conectar ahí se escucha al profe Barros profe sí tiene un adelante tiene un minuto de una Cristian gracias por la presentación qué pena ahí es que me está ganando la tecnología del Zoom Cristian pregunta a mí me quedó una duda es pequeña pero más desde lo funcional sobre todo porque uno cuando uno lleva todo esto que comentaste a la vida real uno se da cuenta de que la evaluación de un paciente se puede extender si uno se queda ahí dándole al ecógrafo ¿cuánto tiempo gasta uno en un POCUS multiorgánico como lo planteaste ahí? ¿de qué tiempo estamos hablando? no, no tengo ni la minoría no he leído un tiempo específico asumo que los gringos que miden todo deben tener claridad de cuánto se demora una insonación de acuerdo a cierto número de estudios hechos previamente perdón pero de todas maneras estamos hablando eso depende de la habilidad perdón eso depende de la habilidad de quien de quien lo hace cuánto tiempo gasta uno poniendo un central o cuánto tiempo gasta uno entubando o cuánto tiempo gasta uno haciendo una tracheostomía guiada por ecografía eso siempre es dependiendo de la habilidad del 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 operador del operador si profe Barros pero sabe que es lo más bonito que en teoría en menos de cinco minutos usted tiene resuelto el asunto corazón cava pulmón corazón cava y pulmón corazón cava pulmón estoy hablando de eyeballing o sea sin mediciones y con una concordancia y una coeficiente capa muy interesante perfecto lejos gracias hermano lo que pasa es que uno siempre se preocupa con ese como como le dice uno con ahí me oyen me oyen ahí si profe si si claro uno uno siempre se preocupa con ese embelezamiento que uno comienza a sufrir con con las ayudas diagnósticas que se queda ahí contemplando y contemplando y no como que no evoluciona la cosa y sobre todo en servicios tan dinámicos como urgencias ¿cierto? entonces saber exactamente o saber aproximadamente cuánto voy a demorarme en la toma de decisiones con X o Y pacientes ¿cierto? era como la duda que me surgía al planteamiento que expusiste ahí en la charla muy buena felicitaciones Cristian muchas gracias profe y muchas gracias a todos en consenso de expertos se estima que la la insonación de un paciente críticamente enfermo dependiendo de la complejidad esto pues por ejemplo es un dato que tomé de Azaru que es la asociación argentina más o menos entre 5 y 15 minutos es lo que se debe demorar es lo que se demora uno para tener los datos que necesita para manejar el paciente si en ese tiempo usted no ha obtenido los datos suficientes o no ha llegado a ninguna conclusión es que la ecografía no le va a servir de nada pues es muy mucho huevo no no 15 minutos volgando el ecógrafo sin tener mi idea no jodas yo respeto mucho a los de Azaru pues son buenos tipos pero que queden entrenando gente pues ahí en Argentina pero definitivamente por ejemplo caso de la vida real ayer una señorita tromembolismo pulmonar por fractura de peroné no toleraba el decúdito lateral izquierdo yo no le podía haber bien alineado las cavidades en un eje de cuatro cámaras ni un parasternal corto me guié con la cava puta la cava pletórica regurgitante si o que o sea eso me ayudó a hablar ya de una vez de cierta sobrecarga de presión del ventrículo derecho me cambió el manejo dos una paciente con una artritis reumatoidea sepsis de origen pulmonar y una orolitiasis en choque si o que con canola nasal de alto flujo por directriz anticipada no reanimación le dio la cava colapsada más del 50% hermano y estamos hablando de un soporte ventilatorio de un invasivo de reciente inicio o de reciente uso digámoslo así reto de líquidos mil de cristaloides se suspendió la norepinefrina gol o sea gol por eso uno tiene que ir buscando es el problema para irse enfocando en la resolución si usted pone a hacerle nervio óptico a todo el mundo osteomuscular a todo el mundo viabilidad hay un montón de maricadas que ya estamos haciendo que me parece excesivas pues que todavía no tenemos lo básico estandarizado hombre con razón perdemos tanto tiempo yo creo de acá que haya charlas de de urgencias me pueden invitar yo soy ecolover pues y todo lo demás pero igual me gusta aprender de las otras cosas pero lo verdaderamente importante hombre es que lo que se enseñe se enseñe bien lo que o sea que quede todo claro para que no la caguemos como gremio porque un error de gremio es un error de una persona que dice que sabe es un error de gremio y ha costado mucho llevarnos al lugar donde estamos entonces nada te repito hombre Cristian soy tu fan seguime invitando a las charlas no solo las de eco muy buenas muy buenas si profe muchas gracias muchas gracias a todos los que participaron y al profe Juanma por acompañarme y a todos por las intervenciones muchas gracias a todos ya nos pasamos bastantico el tiempo que tengan un buen día y nos vemos en una próxima ocasión chau